Carso, Yenova y Transcanada aceptan revisar los contratos de los 7 gasoductos que se encuentran fuera de operación, o serán demandadas, advirtió el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, lo que dijo el presidente es muy claro, él va a invitar a estas empresas que son harto conocidas para que inicien una revisión de contratos firmados en el periodo anterior, si no están de acuerdo serán demandados, aseveró en entrevista después de la conferencia mañanera. Bartlett comentó que, estos contratos fueron celebrados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y en ellos estuvo involucrado el diputado federal, Enrique Ochoa Reza, quien en ese momento era director de la Comisión Federal de Electricidad. El actual titular de la CFE comentó que los gasoductos están detenidos, sin embargo, deben pagar por la transportación de gas, lo que alargó. Plazo les generará una deuda de 21.000 millones de dólares. Aseveró que todas las partes de la negociación son dañinas para la empresa paraestatal y deben renunciarse durante la revisión, todas las partes que son dañinas para la CFE, que no son aceptables tiene que renunciarse y también la tasa de interés es altísima, fue por encima de lo que tradicionalmente se paga por el transporte de la molécula, reclamó. El expriista señaló que Grupo Carso solo es una de las empresas y no llevarán la renegociación a Carlos Slim, pues se trata de un asunto serio que debe tratarse en los términos legales. Carso es una de las empresas. Esta es una negociación formal, no es hablar con fulano, perengano, es plantear que cada uno de esos contratos son leoninos, concluyó. Finanzas CFE anuncia revisión de contratos con tres empresas finanzas. CFE modernizará 60 plantas termoeléctricas en el país.